Para el madridismo es una idea implanteable, inconcebible. Cristiano no se mueve, Cristiano debe quedarse en el Real Madrid. Y los motivos son claros, crack. Eres el jugador franquicia. Nadie en la historia consiguió lo que tú. Una persona capaz de congregar a 90.000 aficionados por verte de blanco. De desatar la locura entre el personal. Y de metértelos en el bolsillo con tu gran carisma. Uno, dos, tres. ¡A la patria! Tardaron en cantarte, pero te adoran y lo sabes. Eres el emblema del Madrid. Recuerda que estás cumpliendo el sueño de tu vida. La ilusión que anhelabas desde que empezaste a pegarle patadas a un balón. Ayer lo recordaba ser Alex Ferguson. Él siempre quiso jugar en el Real Madrid. Era su sueño de niño y lo ha logrado. Y tú no eres de esos que arrojan la toalla con facilidad. Has llegado a la cima y aún no es hora de bajar. Sabes de sobra que en el Madrid tienes más probabilidades que en ningún momento. No hay ningún sitio de ganar el Balón de Oro. El duelo está aquí. El tuyo con Messi. Y el del Madrid con el Barça. Aquí se corta el bacalao. En España. En la Liga BBVA. Aquí se decide el galardón que más deseas. No puedes quedarte a medias, Cristiano. Solo te falta un peldaño. El primer escalón lo subiste sobrado. Con un salto majestuoso que tumbó al Barça. Y devolvió la copa a las vitrinas del Bernabéu. El segundo cayó muchas bocas. Y tranquilizó otras tanzas. ¡Qué curioso! De nuevo frente a los culés. Y de nuevo supuso dar carpetazo a un título. Solo te queda el tercer paso. El más importante. El que anhelan todos los madridistas. Que te conviertas en el héroe de la décima. Y eso solo puedes conseguirlo aquí. En la institución más laureada del planeta. Ten clara esta frase, Cristiano. Porque es mi quinto motivo. El mejor jugador del mundo tiene que estar en el mejor equipo del mundo. Quien pasa la historia. Lo hace en el Real Madrid. Tú. Ya estás en el. Gracias por ver el video.